Que Fausto Mata se confesó de tal manera que hasta perdón le pidió a René Brea, a Yailin y a El Alfa. Veamos las declaraciones de este señor. Venga, ahí podemos escuchar declaraciones a este joven que le hizo Fausto Mata, en donde pues se pudo apreciar, donde le pide disculpas públicas a estos personajes, a los cuales el reconociendo que las disculpa un poquito más sincera, que pudimos destacar, que creo que eso no era como el momento, la manera de pedir disculpas, sino ya face to face o el mismo, formalmente un comunicado, pero a la que se le va a hacer fuera de René Brea, que él reconoce que se pasó, ya la otra fue como para completar y por aquí mismo, vamos a terminar de esto, este lo otro, eso fue para llamar la atención, no lo veo sincero, eso fue para llamar la atención, realmente de Fausto Mata, ¿qué haremos con el niño? Hay la de cabeza, todo eso, a Malu te le gusta que ese niño se ponga rojo. Fausto Mata, siempre ha querido de llamar la atención con estos tipos de temas, él sabe que no quiere saber de mucha gente, o sea, crítica a mami, yo estoy enviándole un, sabemos, ya lo que sabemos que usted lo que anda en sonido, tú sabes que entrenaron una película, ahora no era que no lo invitaron a la primera, atención, Fausto Mata. Claro, claro. Ilvidarse de hacer reír. Bueno, eso es lo que pasa aquí. Te están haciendo un boicot. Ya ve ahí. Ahí está, Fausto Mata. Siempre buscando su cámara, buscando su cámara Fausto Mata, realmente. pero no lo vemos 1 2 1 2 2 2 ay si hay si hay pues bien es lo que tiene que hacer mucha comedia que está yendo alante hay mucho comediante nuevo si él yo yo me atrevo a un evento de desautomata me gustaría que me inviten a una atención los directores de cine del país me gustaría que me inviten para una escena de una película para participar pero vamos a traer un amigo que trabaja él trabaja con cineasta en varias películas de otra de cámara vamos a traerlo para ver cuáles son las cualidades que uno tiene que tener para uno por lo menos a un casting va a preguntar la vez que nos dice de cómo uno tiene que hacer un casting cuáles son los requisitos como los seleccionan el posuelo le dicen leuris reyes de aquí si falta alguien yo yo hago el relleno claro hermano donde va de la luz que estamos tarde cuidado y me choque el carro o del pajarito chismoso tú sabes una actriz que se ha hecho con ejemplo un cambio villalobo y que yo dije que ella vaya de que cruce discutiendo y yo de que sea que hay col madero vendiéndole y yo dije vendiéndole a ella claro nada más sale en esa sola escena en una de las películas de robertico lo metieron como el madero y lo demás historia nosotros podemos también que no pueden alentarse a los fracos morizanos y volaron nosotros también somos del motor a las veces que hay de grabar tú es porque no voy a seguir también yo he hecho gasolina y le doy para allá no no hay un presupuesto para eso yo a nosotros mencioné de presupuesto te quedaste eso es que de carambola estos ojos si quieres no me salga de que les haga ellos siquiera como pagaron hoy tenemos bajado a ti salió un cheque hay por no lo que recogiendo está la luz y la vaina y la muchacha pero eso ya no cuesta nada eso así señores recordándole que debe entrar usted y ver este contenido en instagram telenor como en instagram telenor también en facebook telenor con ustedes su comentario siempre y cuando fuerte respeto a mí y a mis compañeros porque estamos ahí una vez el pinto está ahí con 10 robo que él tiene comentando y le podemos hacer pasar un más rato ya ustedes saben señores también en twitter ahí está vialona de barbie en twitter también como es villarona jesudanía guastián soy villarona nacional el villano el villano